Y semántica, ¿falsos o verdaderos amigos? Hoy tenemos desde Argentina, Uruguay, México, Colombia, Chile y Ecuador. Así que le damos la bienvenida. Les voy a presentar a María Betania Retamal, Mave, nuestra expositora de hoy. Mave es instructora de Berlitz por más de cinco años, dos de los cuales trabajó en Berlitz, Venezuela, y tres ahora en Berlitz, Santiago de Chile. Bueno, ahora los dejo con Mave. Mave, all yours. Gracias, Claudia. Gracias a todos por tomarse un tiempo para hablar conmigo hoy sobre este tema que me parece tan fascinante. Y especialmente ahora en estos tiempos en los que estamos trabajando desde casa, conectándonos desde nuestras casas, y tenemos más que nunca interacciones con personas en otros países, en otros idiomas. Vamos a hablar un poco sobre cultura, y cultura y los idiomas, y específicamente cultura y semántica. ¿Me pueden escuchar? ¿Aló? Ok. Creo que ahora sí ya me pueden escuchar. Como les estaba diciendo, muchísimas gracias por venir. En este webinar me voy a dedicar a hablar un poco sobre cultura y semántica, cómo tiene que ver eso en el proceso del aprendizaje también. Y vamos a empezar un poco hablando sobre cómo funciona o qué podemos esperar a la hora de aprender y empezar el aprendizaje. Un idioma diferente es una forma diferente de ver la vida. Nos dijo Federico Fellini. No puedo estar más de acuerdo. Muchos expertos por, desde muchos distintos backgrounds culturales, nos han dicho y nos han demostrado con estudios, sobre cómo la cultura afecta al idioma y el idioma a la cultura. Desde sus inicios, el idioma y la cultura se van transformando y van transformándose juntos. Y por eso es muy difícil aprender un idioma si es que no estamos dispuestos a aprender sobre una forma diferente de ver la vida y sobre otra cultura. Por eso mismo, esta frase es tan importante porque nos sirve también para poner unas expectativas en el lugar correcto. No solamente vamos a hablar, vamos a aprender palabras, sino también vamos a hablar sobre cómo hablamos estas palabras en una cultura y en un contexto totalmente diferente al nuestro. Pero, todo tiene que empezar por algún lugar y ese lugar es precisamente aprendiendo y en la adquisición del vocabulario. Empezamos en la adquisición del vocabulario y empezamos con estas palabras que son más esenciales, del día a día, cotidianas. Y con estas palabras que vamos aprendiendo, vamos construyendo una torre. Tal cual como aprendemos y empezamos a construir una torre en Yenga, vamos usando estos vocabularios para construir nuevos pisos. Quitamos un bloque y construimos otros nuevos pisos y eventualmente nos damos cuenta que no es suficiente. Nos quedamos sin bloques y necesitamos aprender nuevas palabras. Entonces, desde el comienzo sabemos lo importante que es el vocabulario para aprender otro nuevo idioma. Por eso mismo, el lingüista Stephen Krashen decía, When students travel, they don't carry grammar books, they carry dictionaries. Y es totalmente cierto. Cuando los estudiantes viajan, ellos no se llevan libros de gramática, se llevan diccionarios. Precisamente porque las palabras que aprendemos son tan fundamentales y es un proceso tan largo que no necesitamos incluso llevarnos libros de gramática, sino necesitamos la palabra. ¿Cómo me voy a comunicar? ¿Qué palabra voy a utilizar? Y cuando empezamos este proceso, por supuesto, empezamos con el significado de las palabras, empezamos con cuando veo una mesa, it's a table, cuando veo un libro, it's a book. Nos damos cuenta que son palabras que se escriben totalmente diferentes y de hecho, tenemos que empezar a trabajar en nuestra memoria y el significado de las palabras que estamos aprendiendo y no solamente eso, sino un nivel más complejo que es la pronunciación. Estamos acostumbrados a que en español dos letras hacen una sílaba que se pronuncia exactamente igual. La M y la A siempre se va a pronunciar MA. En inglés, no. En inglés, nos va a pasar algo que es que la T y la A puede pronunciarse TAL como TAL o puede pronunciarse como TAY, como ENTAKE. Entonces, no solamente tenemos que utilizar nuestra memoria para aprender y grabar significados, sino también incluso su pronunciación. Esto es un proceso agotador y por supuesto que en este camino de aprendizaje y de adquisición del lenguaje, resulta muy agotador tener que aprender tantas cosas y ocupar tanto espacio de la memoria para tantas cosas diferentes. Por eso es que cuando nos encontramos con un cierto par de palabras que se parecen un poco entre el español y el inglés, nos resulta tan emocionante. Cuando nos encontramos con la palabra ANIMAL y ANIMAL en inglés, decimos ¡Oh, qué bueno! Es un alivio. Es un respiro para mi mente no tener que tener que recordar una nueva forma de escribir una nueva palabra. Esos par de palabras los vamos a llamar COGNADOS. COGNADOS que provienen del latín COGNATUS, parientes por cognación o emparentados morfológicamente, son exactamente eso. ANIMAL y ANIMAL son parientes. En algún momento en su evolución ellos provinieron de un origen etimológico, una raíz latina, griega y con el tiempo fueron evolucionando y ahora tienen una forma diferente de pronunciarse o una evolución fonética. Entonces, está ANIMAL y ANIMAL se pronuncia diferente pero se escriben exactamente igual y significan lo mismo. ¡Qué maravilloso! Pero no siempre funciona de esa manera. Por eso vamos a hablar sobre dos tipos de cognados. En esta presentación, en este webinar, vamos a hablar sobre los cognados verdaderos, nuestros grandes amigos en este proceso de la adquisición del lenguaje y también vamos a hablar de cognados falsos. ¿Cómo tiene que ver la cultura y cómo tiene que ver la evolución de la cultura y del lenguaje para entender por qué han cambiado y cómo han cambiado estos términos y finalmente hablar sobre algunos tips que les vamos a dejar para poder enfrentar esta situación y estos problemas y para poder sobrellevar la adquisición del lenguaje de una mejor manera? Empecemos a hablar por los cognados verdaderos. Tal cual como les dije, palabras que provinieron de un mismo origen etimológico y quizás tienen una evolución de fonética, entonces se pronuncian de formas diferentes, se escriben similar y podemos notar que son parientes y más maravillosos significan exactamente los mismos. En el primer grupo de cognados están los cognados verdaderos exactos. verdaderos exactos porque se escriben exactamente igual. Tenemos el animal en español y el animal en inglés, el director en español y el director en inglés, el chocolate en español y chocolate, el drama y el drama, formal y formal, horizontal y horizontal y perfume o universal y universal. como estos grupos de cognados hay muchos y podemos ver exactamente por qué les decimos que son parientes. Se escriben exactamente igual. Es como ver a unos gemelos idénticos, entiendo que son familia y quizás algunos se comportan de una forma diferente al otro pero si veo uno me recuerdo del otro. Genial, entonces estos cognados exactos se escriben exactamente igual, puedo ver por qué son cognados y significan exactamente lo mismo. Hay otros cognados, vamos a ver otros tipos de cognados verdaderos que a los que hay que hacerles una pequeña modificación para poder tener su cognado en español o en inglés. Entonces, por ejemplo, el primer grupo de cognados van a ser un cognado al que hay que cambiarle, quitarle o agregarle una letra. No es tan complicado el cambio, simplemente le quito una letra y ya está del español en inglés, muy fácil. Está el arte y el art, el banco y el bank, el océano y el ocean, la música y music. Genial, entiendo perfectamente por qué son cognados, se escriben un poco diferente pero son bastante similares. El siguiente grupo de cognados verdaderos hay que hacerles una pequeña modificación quizás un poco más drástica porque tenemos que cambiar una letra por otra o un par de letras o por un par de letras. Por ejemplo, cuando cambiamos la i latina por la y como familia le cambiamos esa última i, quitamos esa a y esa última i queda family con y o en psicología psychology ahí estamos haciendo ese pequeño cambio y podemos notar que sí es una palabra un poco más diferente que simplemente quitar una letra pero son bastante parecidos podemos ver por qué son cognados también tenemos por supuesto esos cognados que a los que hay que cambiarle por ejemplo la f por la ph farmacia por pharmacy pero incluso son tan familiares tan parientes que la fonética de pharmacy es muy similar a la fonética de farmacia que si tratáramos de leer como leemos en español pues leeríamos parmasi pero como como no lo escuchamos y decimos ah no es pharmacy ya entendemos que esa ph la vamos a pronunciar como el sonido de la f en español pharmacy y también tenemos otros cognados que quizás si son un poco más drásticos como el del arquitecto cuando cambiamos la q u por una ch y pasa lo mismo con la f que el sonido incluso se mantiene parecido arquitecto a arquitect para estos cognados quizás es más fácil cuando los escuchamos identificarlos porque suenan más parecido de lo que parecen escritos pero siguen las mismas reglas estos le vamos a hacer las mismas reglas y van a sonar parecido listo estos son cognados verdaderos a los que si hay que hacerles algunos cambios pero fonéticamente suenan bastante parecidos puedo ver porque son parientes y que bueno que significan exactamente lo mismo están por supuesto los otros otros cognados a los que el cambio quizás es un poco todavía más drástico por ejemplo cuando tenemos un concepto en español que termina en DAD y lo cambiamos por TY necesidad y necessity o libertad y liberty el sonido no es parecido y el cambio es diferente pero todavía mantiene gran parte de la raíz y puedo ver por qué son cognados y además que significan lo mismo y por supuesto está yo creo que el cognado verdadero más famoso que son los cognados que en español terminan en C-I-O-N o S-I-O-N y en inglés terminan en T-I-O-N o S-I-O-N como corrupción y corruption o pasión y passion y digo que son los más yo creo que los cognados más verdaderos porque todo el mundo tiene un amigo que en algún momento se emocionó con este cognado y dijo listo todas las palabras de español les cambio y le digo Sean al final y ya hablo inglés entonces en vez de hablar de la mesa digo el messation en vez de hablar del trabajo el trabajo y pues no esos no son verdaderos son puros inventos la gente que se emociona con estos cognados y no existen en inglés no existen pero lo que sí es y hay que tener cuidado obviamente ya estamos muy familiarizados con este tipo de prácticas sabemos lo podemos identificar y le decimos oye no seas no seas tonto así no se dice se dice de esta otra forma no solamente eso bueno ya pasa es un momento de risa pero tenemos otro tipo de cognados que sí son palabras que existen en inglés pero que no significan lo mismo a lo que pareciera ser lo que pareciera ser su cognado verdadero en español son palabras que pretenden hacerse pasar por cognados verdaderos pero evolucionaron a tal punto que por cultura por historia por otras razones ahora significan cosas totalmente diferentes y no tienen que ser no tienen que tener relación en su significado entonces a estos hay que realmente tenerles cuidado estos cognados son cognados falsos o bien llamados falsos amigos estos falsos amigos les voy a dar varios ejemplos de falsos amigos ejemplos y como lo decimos como se dice como decimos en inglés cuál es su cognado en inglés cómo se dice y cómo sería la forma correcta para utilizar ese mismo concepto en otro idioma empecemos con un cognado falso que a mí particularmente lo detesto me ha ocurrido muchísimas veces que hablando en español o hablando en inglés tratan de usar el cognado de forma incorrecta y es el cognado de actualmente y actually actualmente cuando hablamos en español nos referimos a algo que está sucediendo en este momento algo que está sucediendo ahora digo antes trabajaba en una oficina y actualmente por el coronavirus y la pandemia trabajo desde casa eso quiere decir que ahora trabajo desde casa mientras que en inglés diríamos oye te pedí ese ese informe pero actually I don't need that report o sea en realidad no necesito ese reporte o ese informe o así como dirías bueno Superman en realidad es Clark Kent no actualmente no en este momento sino en realidad es Clark Kent en todo momento entonces si actually significa que es algo como en realidad como digo actualmente en inglés pues una forma de decir currently I used to work at an office before and I currently work from home entonces para hablar sobre actualmente hoy en día pues en inglés diría I currently hago esto mientras que en inglés si quiero decir actually es porque en realidad quiero decir esta otra cosa bueno clarísimo este cognado no solamente sirve para actualmente y actually sino todos sus derivados todos sus primos toda su familia actualmente y actually actual y actual todos esos también ok listo este cognado está desmitificado el siguiente cognado muy muy chistoso es embarazada y embarrassed pues embarazada cuando una mujer lleva un bebé y está esperando un bebé pues dices hoy estás embarazada felicitaciones cuando van a ser genial entonces embarrassed parece muy es muy parecido se ve muy parecido pero no significa en absoluto lo mismo en inglés embarrassed dirías oye oh I'm so sorry I thought the meeting was later and I am late I'm so embarrassed algo así como ay pensé que la reunión sería más tarde llegué tarde qué avergonzado estoy embarrassed como avergonzado como qué vergüenza ay qué qué vergüenza contigo entonces entonces embarrassed es avergonzado y entonces cómo digo que alguien está embarazada pues you're pregnant congratulations cuidado entonces no le vayamos a decir a alguien que está embarazado pues que está avergonzado no hay nada de qué avergonzarse si estás embarazado entonces hay que pensar hay que tener cuidado en estos momentos de decir oye ya va cuál es que era ese cognado falso ah sí ya no embarazado es pregnant mientras que si quiero hablar sobre embarrassed es avergonzado este falso cognado ya lo desmitificamos vamos con dos falsos cognados el siguiente falso cognado es muy común muy popular hoy en día y creo que no 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 hay casi nadie que no se haya encontrado con el pie en español como me caí y ahora me duele el pie y el pie cuando oh that's a delicious apple pie así como esa tarta de manzana está deliciosa bueno la tarta o pie no es el pie porque en inglés le diríamos ouch I fell and now my foot hurts que terrible es esto cognados quizás ya ahora desde chiquitos o desde pequeños hemos visto este cognado en todas partes en los títulos de las de las películas quien no vio american pie y dijo jajaja el pie americano pero no es para nada parecido listo este cognado vamos tres el siguiente cognado también muy famoso muy popular hemos visto publicidades sobre esto es el éxito y el exit que tramposo este cognado porque nada más hay que quitarle una letra y listo y quedó el otro éxito cuando hablamos de éxito que digo wow trabajó mucho tuvo buenos resultados tuvo mucho éxito en su carrera mientras que en inglés exit you can find the exit over there así como oye puedes encontrar la salida por allí entonces la salida es el exit y como digo el éxito bueno él tuvo mucho éxito en su carrera o he had a lot of success in his career y tal cual como los otros cognados todos sus familias éxito y exitoso todos sus familias también se pueden desmitificar de esta misma forma listo hemos hablado entonces ya de varios cognados vamos con el siguiente cognado recordar en español o record en inglés también un cognado muy tramposo porque realmente que se escribe muy parecido y pareciera que fueran lo mismo pero no recordar así como un ejercicio de la memoria puedo recordar cuando saltaba la cuerda mientras que record es algo así como I record all our classes for those who can't come así como grabo todas las clases para aquellos que no pueden venir I record yo grabo entonces I record yo grabo entonces como digo recordar en inglés bueno I can't remember when I used to jump rope muy un significado totalmente diferente totalmente diferente entonces ya hemos hablado de varios cognados y ahora quiero hablar de un cognado que es extremadamente popular muy muy popular y me parece muy importante desmitificarlo y exponerlo mientras que en español decimos que asistir es algo así como ir a una reunión asistir participar todos asistieron a la reunión assist en inglés es más como the nurse assisted the doctor la enfermera ayudó al doctor assist como de assistant y todas sus familias assistant todos asistence todas las familias de esta palabra tienen que ver con la ayuda ayudar y ser ayudante y la ayuda que le podamos dar a alguien entonces assist asistir así como lo queremos decir en español hay que decirlo usando otros tipos de palabras aquí hay un ejemplo y voy a usar esta palabra porque además también tiene un cognado everyone attended the meeting si quiero decir que todos asistieron tengo que decir algo así como everyone attended the meeting y también tiene su cognado de doble triple mortal porque está asist asistir y atender atender en español que no significan lo mismo son cognados falsos también entonces atender es algo así como asistir y assist es algo así como ayudar en algún momento no recuerdo exactamente hace cuánto tiempo estuve en un aeropuerto creo que fue en Houston y estaba con unos amigos y estábamos hablando español y una chica se me acerca y me dice oye disculpa qué pena contigo pues por favor te puedo pedir que ustedes se muevan porque estamos vacunando la carpeta y quedé en shock no supe qué hacer no entendí menos mal que en ese momento no había coronavirus no había pandemia y no había nada de eso porque realmente no supe qué decir quedé en totalmente estado de shock qué puede ser una carpeta en un aeropuerto y qué puede significar vacunar la carpeta ella obviamente vio mi cara y me dirigió la vista a otra chica que estaba con ella y puedo darme cuenta que oh de hecho estas chicas estaban aspirando la alfombra ese es ese cognado del que quiero hablar que mientras parecen muy parecidos carpeta y carpet pues no significa nada nada lo mismo y no solamente qué puede suceder nosotros tratando de hablar inglés confundirnos y dejarnos engañar por estos cognados falsos sino que también puede ser en el otro sentido aquellas personas que tratan que están hablando español y que pueden pensar que ese cognado es un cognado verdadero entonces cuando quiero hablar sobre la carpeta como ese lugar donde pongo todos mis documentos en inglés yo diría I have all the documents in the folder or in the binder mientras que carpet en inglés es algo así como la alfombra the carpet is dirty and needs to be cleaned o la alfombra está sucia y necesitamos limpiarla entonces no sé ojalá no les pase algo similar pero si en algún momento escuchan que están vacunando la carpeta pueden imaginarse que es algo así como que están aspirando la alfombra y finalmente tenemos este cognado falso que además también bueno muy peligroso porque estamos hablando de dinero cifras entonces hay que tener mucho cuidado y además también muy engañoso porque hay otro cognado que si es verdadero el del millón y el million cuando hablas del millón hablas de la cifra que le siguen seis ceros y cuando hablamos del billón en español es una cifra a la que le siguen doce ceros mientras que el billion en inglés es una cifra a la que le sigue nueve ceros muy diferente hablar de una inversión de a billion dollars que una inversión de un billón de dólares en español y no solamente eso entonces cuidado con eso cuidado con esos cognados tengan mucho mucho cuidado pero por supuesto hay muchísimos más hay muchísimos más cognados falsos de los que hay que tener cuidado les dejo una lista más por ejemplo la fábrica así como el lugar donde nosotros hacemos manufacturamos aparatos electrónicos o productos y el fabric en inglés que sería algo así como la tela de algodón o el compromiso como el compromiso que tengo con la empresa mientras que el compromise es algo así como eso que negociamos para poder llegar a un acuerdo o la lectura en español así como leer o el extracto para leer es una lectura y un lecture en inglés se refiere más a cuando un profesor te está hablando en una clase magistral eso es un lecture y por supuesto también muy muy famoso este cognado el largo y large y escuchamos large y decimos no no es largo mientras que hablamos de large en no solo largo sino en muchas es grande y por supuesto también librería y library librería es el lugar donde compramos y encontramos estos útiles escolares lápices gomas borradores todas estas cosas y el library se refiere más a una biblioteca entonces aquí hay una lista larga extensa de cognados falsos pero hay muchas más hay muchos cognados más de los que tenemos que tener cuidado y a medida que el lenguaje va avanzando y vamos teniendo más cambios culturales nos vamos dando cuenta que precisamente porque el día cada día es más relevante estar atentos de la comunicación y cómo nos comunicamos entre países en español en inglés en otros idiomas es que tenemos que tener cada vez más cuidado en cuáles son esas palabras que pareciera que suenan iguales pero que se usan de una forma diferente entonces les quiero comentar sobre una anécdota tuve una clase en la que tenían esta clase en inglés con personas que viven en Chile que han crecido viven en Chile y personas que viven en Argentina estamos hablando todos en inglés y estamos hablando sobre un lugar parecido a este que tenemos acá en el que comemos almorzamos en una empresa puede ser un comedor o un lugar donde los trabajadores se reúnen para comer y estamos hablando y estamos hablando en inglés me están contando que les encanta este lugar y que todo el tiempo van para allá que es lo que más extrañan de no poder ir a la oficina y estamos hablando de esto y yo estoy esperando que me hablen sobre no sé en inglés podría ser cafeteria o un eating hall o algo algo similar estoy esperando que me hablen de eso y mi alumno que vive en Chile y todos los que todos los que están observando que son de Chile pues me van a entender esto mi alumno me dice yes teacher I love the casino y le pregunté oye y qué hacen en tu empresa juegan póker apuestan en el almuerzo qué hacen porque claro para mí el casino sigue siendo ese lugar donde vas a apostar y ya está y mi alumno de Argentina me dice no 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 teacher no estás entendiendo lo que te quiero decir te quiero decir que es un canteen y para mi canteen que si es cierto puede ser un lugar donde se puede comer para mi canteen en inglés es más una cantimplora entonces incluso en español y tratando sabiendo que 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 en español incluso ya es complicado porque culturalmente casino en Chile es el lugar donde se almuerza en las empresas y donde hay comida y culturalmente es bien aceptado utilizar esta palabra para hablar y referirnos a un lugar donde comemos y aunque no no es el tradicional cognado me encanta esta anécdota porque nos demuestra que no no solamente de inglés a español a veces puede ser incluso de español a español pero resulta muy importante prestar atención prestar atención como las personas pueden utilizar una palabra que para mi es totalmente diferente pero que culturalmente evolucionó para ser usado de una forma que significa otra cosa entonces ¿qué hacemos? ¿qué frustración? ¿ahora qué puedo qué puedo hacer? bueno voy a tener que leer sobre lectura sobre cultura en otros países de Latinoamérica voy a tener que volver a la universidad y empezar a hablar y a estudiar sobre raíces latinas raíces griegas voy a tener que empezar a hablar sobre semántica ¿qué puedo hacer? les voy a hablar les quiero hablar sobre ¿qué podemos llevarnos de esta charla de hoy? de este webinar de hoy por eso les pongo esta frase me lo contaron y lo olvidé lo vi y lo entendí lo hice y lo aprendí porque sé que no es suficiente que yo se los cuente no es suficiente porque lo van a olvidar el día de hoy hemos hablado sobre más de 20 cognados verdaderos más de 10 cognados falsos y probablemente no recuerden todos los cognados de los que hablamos ¿qué podemos hacer? ¿cuáles son los pasos que podemos seguir después de este webinar? entonces el primer paso va a ser lo vi y lo entendí ¿cómo puedo ver el idioma? podemos ver el idioma aumentando nuestra exposición al idioma veámoslo más veámoslo más en internet veámoslo más en series de televisión en películas aumentemos leamos más aumentemos esa cantidad de exposición que tenemos porque mientras más lo vamos a ver mientras más nos expongamos al idioma más lo vamos a entender lo vamos a entender mejor porque vamos a tener distintos contextos contextos de la vida real amigos que se pelean personas que se enamoran esposos que se reconcilian vamos a tener muchísimos contextos de la vida real que nos ayudan a entender a ver el idioma de forma diferente y si queremos ir más allá pues podemos prestar atención también a buscar otros contextos que tengan que ver por ejemplo con otros países buscar si queremos aumentar nuestra exposición en inglés podemos hablar sobre contextos en Estados Unidos o contextos en Inglaterra o contextos en Australia esto nos va a permitir ver distintas formas de uso del lenguaje y no solamente ver distintas formas del uso del lenguaje sino también entender incluso distintos niveles de formalidad genial entonces esto nos puede ayudar con diferentes contextos incluso si quisieran y pudieran y quisieran ir un poquito más allá pueden ir a buscar contextos que tengan que ver por ejemplo con la evolución en la historia si queremos nos ayuda por ejemplo si vamos a leer más nos ayuda a leer por ejemplo Jane Austen y así tener un contexto de el Reino Unido a finales del siglo XVIII principios del siglo XIX o leer el Grand Gatsby y así puedo tener un gran contexto sobre Estados Unidos en los años 20 bueno más que Estados Unidos sería como la costa este y esta cantidad de contexto va a ser muy importante también porque nos pone nos expone a diferentes tipos de pronunciación cada vez hay más y más y más personas hablando inglés a las que nos tenemos que exponer no solamente el típico acento estadounidense o el típico acento británico exponernos también al acento australiano irlandés al acento las personas que hablan inglés en India o en Pakistán o en por ejemplo en Singapur donde el inglés es el idioma oficial aumentando nuestra exposición a diferentes tipos de pronunciación nos prepara para el mundo globalizado en el que estamos viviendo y que cada vez más aceleradamente nos tenemos que exponer y fundamentalmente como corona de esto el aumento de la exposición nos ayuda a inferir significado ahí podemos realmente atrapar esos bandidos de los cognados falsos y darnos cuenta que si Rachel en Friends después de una larga relación amorosa con Ross está hablando con Mónica de que está esperando un bebé y le dice Mónica I'm pregnant ahí podemos darnos cuenta y inferir el significado de lo que queremos de lo que quiere expresar Rachel y ahí me puedo dar cuenta que no es el mismo no es el cognado que yo pensaba que era verdadero es falso utilizan otro idioma otra otra palabra entonces este va a ser un punto fundamental no es solamente la exposición aumentar la exposición sino también aumentar la exposición prestando atención tratando de inferir significado si estoy viendo el contexto y puedo darme cuenta que estamos hablando de algo específico en ese contexto pues estamos hablando del lugar donde vamos a comer y me hablan del casino pues ya sé que no vamos a jugar póker excelente entonces esto nos ayuda a inferir significado pero ese es el segundo paso podemos aumentar nuestra exposición para entenderlo mejor pero no quiere decir que lo vamos a aprender para aprenderlo hay que hacerlo como aprendemos a andar en bici o como aprendemos a conducir un auto un auto un carro hay que hacerlo podemos ver muchísimos tutoriales un documental de cómo se hacen las bicicletas la vida de Lance Armstrong pero si no nos subimos a la bicicleta y andamos no vamos a poder decir que realmente lo aprendimos entonces hay allí el truco y ahí les dejo tres tips que van a ser muy importantes para poder finalmente adquirir el idioma el primer tip es que sea un uso inmediato lo tengo fresco lo acabo de ver acabo de entender el significado entonces voy a ponerlo en práctica de una de una vez tengo exactamente la estructura como se usó tengo exactamente la pronunciación lo puedo repetir ahí mismo pero inmediato no es suficiente tiene que tenemos que ser disciplinados en nuestra forma de adquirir el vocabulario tengo que buscar una manera un método para poder recordar que tengo que volver a usar esa palabra así sea un recordatorio en el teléfono un post-it en el espejo del baño o un post-it en la en el computador o en la laptop que me recuerde que oye verdad que si había aprendido esa palabra la tengo que volver a utilizar porque una vez no va a ser suficiente sino tengo que ayudar a mi memoria a poder guardar esa información de la memoria de corto plazo a la memoria a largo plazo entonces tiene que ser inmediato porque está fresco y tiene que ser periódico para poder ayudar a mi memoria a poder guardar esa 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 información en mi memoria a largo plazo y por último el último tip que es el el tip maestro tiene que ser contextualizado que quiero decir que sea contextualizado lo vi en el contexto en el que se usó con una oración entonces tengo que replicar ese mismo contexto bueno si Rachel le estaba hablando a su amiga Mónica de que está embarazada bueno yo no yo no pero ah verdad bueno mi amiga está embarazada y yo le quiero decir a mi mamá que mi amiga está embarazada entonces le digo mom hey did you know my friend Carla is pregnant perfecto contextualizado porque tengo el escenario en el que se utiliza y lo estoy utilizando en una oración completa esto va a ser muy importante porque repetir la palabra sola no es suficiente no es como decir Betelgeuse 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 y Betelgeuse aparece no es suficiente decir la palabra aislada porque no hablamos en palabras aisladas no hablamos Tarzan bueno algunas personas sí pero en líneas generales tratamos de no hablar Tarzan de hablar en oraciones y en ideas completas entonces esto va a ser muy importante utilizarlo en idioma en una oración completa dándole un escenario porque de esa forma finalmente hago que esta palabra encaje en mi en mi discurso y poder adquirirlo finalmente entonces inmediato porque es fresco periódico porque ayudo a mi memoria a hacer ese trabajo y contextualizado para que realmente encaje en mi discurso con esto pues termino espero que estos tips hayan sido útiles para ustedes que se los lleguen como souvenir a casa y que les sirva para poder adquirir el estos el idioma y poder darse cuenta que no todos los condados no todos los amigos son verdaderos hay algunos que nos tratan de engañar muchísimas gracias Mave genial muy entretenido espero que les haya gustado y ahora vamos a tomar unos minutos para hacer algunas preguntas si es que las tienen y Mave muy amablemente se las va a contestar la primera Mave desde las redes sociales ¿existe alguna película o serie que pudiéramos ver para aprender de cognados? creo que ya contestaste en parte bueno creo que más más importante que enfocarse en aprender sobre los cognados es es enfocarse a aprender infiriendo porque eso nos prepara para los cognados para un montón de cosas más para frases idiomas otras cosas y yo creo que más importante que buscar alguna alguna película que tenga la clave del éxito es realmente buscar algo que nos guste porque cuando te gusta le pones más empeño muy bien muchas gracias y las historias de tus cognados ¿son reales? sí 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 son sí son reales sí me sí me dijeron que iban a vacunar la carpeta y sí puse esa misma cara Marisela nos pregunta ¿cómo se dice largo en inglés hablando de longitud? ah long claro algo largo es algo long muy bien y Mariana nos comenta y cantina en México es un lugar donde se come botana y se bebe alcohol exactamente entonces es cultural es totalmente cultural correcto Jennifer nos dice tips geniales muchas gracias ¿los idiomas con mayores cognados serán inglés y español? oh no también hay cognados de portugués a español de francés a español incluso quizás es más engaño engaño un poco más porque como los idiomas romances tenemos el mismo origen latino hay cognados que existen cognados falsos que también nos pueden tratar de engañar muy bien ¿y qué se recomienda para practicar estos cognados? creo que los los tips funcionan a largo plazo quizás si buscamos específicamente sobre cognados pues tratar de buscar los cognados y darse un orden de cómo utilizarlos en contexto y todo eso pero creo que lo más importante sigue siendo darle un uso que sea un uso inmediato si aprendí si estoy buscando un libro de cognados o una lista de cognados hay muchísimos en internet si busco una lista de cognados pues entonces darme ser disciplinado en esta tarea usarlo inmediatamente cuando veo y puedo identificarlo hacerlo periódicamente que no sea una sola vez y que sea en contexto darle ese escenario y en oraciones completas Ricardo nos pregunta ¿es mejor aprender mucha gramática o aprender a hablar? no sé cómo se puede aprender a hablar sin hablar en realidad en realidad ese es el dato si queremos aprender un idioma para comunicarnos hay que comunicarse no hay no hay forma de hacerlo de otra forma y me preguntan ¿hay muchos más cognados de los que dice? sí hay muchos más muchísimos 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 más aquí Marco nos dice de alemán a español también hay muchos cognados Mame muchas gracias y súper ameno gracias a ustedes muchísimas gracias por conectarse muchísimas gracias por estar aquí muchísimas gracias por sus preguntas y todo excelente cualquier otra pregunta que la contestaremos de forma de forma interna y aquí van a encontrar todos los contactos para que nos puedan para que nos puedan contactar síguenos en nuestras redes sociales para cualquier información y bueno muchas gracias por haberse por haberse reunido aquí en este webinar ahora les vamos a pedir les vamos a entregar una encuesta a ver si amablemente la pueden la pueden contestar y les daremos unos segundos y muchas gracias muchas gracias Mave por por tu webinar estuvo muy entretenido y espero que a todos les haya gustado mucho gracias a ustedes que tengan buena noche ya y dejaremos unos segundos para que contesten para que contesten esta encuesta un saludo Gracias.